Hoy es un día triste para el deporte español. Rafa Nadal, nuestro deportista más importante y laureado de todos los tiempos, ha anunciado su retirada del tenis profesional a los 38 años. Esta decisión, sin duda una de las más complicadas y meditadas de su vida, ha sido comunicada a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales. Será el próximo noviembre, tras disputar con España la Copa Davis en Málaga, cuando el de Manacor cuelgue la raqueta. En el vídeo, visiblemente emocionado, Rafa compartió con sus seguidores lo que nunca hubiesen querido escuchar, me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, los últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin lesiones. Es una decisión difícil que me ha llevado tiempo tomarla. Reconoció que, en esta vida todo tiene un principio y un final y este es el momento indicado para poner punto final a mi carrera. Rafa Nadal confesó que su carrera ha sido, larga, y, y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. En su palmarés figuran, entre otros títulos, 14 Roland Garros, 4 Abiertos de Estados Unidos, 2 Wimbledon, 2 Open de Australia y 2 Horos Olímpicos. Su último torneo será la final de la Copa Davis con España, un evento que le hace especial ilusión porque cierra el círculo de su carrera, recordando su primera gran alegría en la final de Sevilla en 2004. Me siento un afortunado por todo lo que he podido vivir, añadió Rafa, sin poder contener las lágrimas. Agradeció a toda la industria del tenis, a sus compañeros y a sus grandes rivales. He pasado muchas horas y he vivido momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Destacó el importante papel de su familia en su vida deportiva, la familia lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios necesarios. Mi mujer, gracias por todo lo que has hecho. Volver a casa y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar. La noticia, aunque esperada, ha dejado desolados a sus incondicionales y ha desatado un torrente de reacciones en el mundo del deporte. Se pierde a uno de los tenistas más importantes de la historia, al más laureado de nuestro país y a un deportista tan grande dentro como fuera de la pista. Rafa Nadal se retira, pero su legado y su ejemplo perdurarán para siempre en el corazón de todos los aficionados al tenis y al deporte en general. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.